Hey muy bien a todos gente que estáis, soy MrKrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente, os traigo posiblemente uno de los mejores vídeos y uno de los mejores trucos que vais a ver en toda vuestra vida en Fall Guys Tengo que decir, vale, que ya hace mucho tiempo que se descubrió este truco y hay mucha gente que lo ha hecho Pero yo como casi no había jugado Fall Guys, pues tampoco había tenido tiempo para intentarlo ni para hacerlo, así que lo he hecho esta semana Posiblemente como he estado un mes sin subir vídeos, pues este vídeo no tenga tantas visitas y lo vea tanta gente como si lo hubiese subido el mes pasado o hace dos meses Por eso me gustaría que compartieseis este vídeo y este truco con vuestros amigos y sería una locura si lo ve mucha gente porque sería muy muy guay Y nada gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejar un like que sale de mucho y nos vemos en el próximo, chao chao, adiós Ya fue en 2012 por ahí 2012, sí claro, vale No sé por qué pasa que era 2014 Hostia, en verdad, joder 2014 de rosa, si es que parece que fue ayer Yo pensé en de rosa y no pienso 2014, pienso 2017, no sé Como va Porque la gente va a tardar antes y no ha muerto ni una vez Mi borracha, mi persona borracha Neri 10, si estás en la final pueden no venir a por mí todo el rato, por favor Te lo agradecería la verdad En plan, ve chill por el mapa, ¿sabes? Creo que esto era en parche, ah no, no lo han parcheado Hostia Antes lo dices Me pensaba que si, lo todavía no me salió Pues ahí se va a quedar A ver, que me pierde Un saludo, Jarduino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La clave de estar aquí es que Alguien que está aquí haciendo el bobo en la meta Se quede fuera, ¿sabes? Para hacer el bobo Es que no van ni a llegar 42 Vale, son 34, 35 conmigo 36, 37, 38, 39 39 conmigo 40 40 40 40 40 40 41 41 42 42 Se quedaba para Sonic ¿Qué pasa? ¿Eh? No te creo, tío Entra al ultimo Que rabia Será por una buena causa, la verdad Si va a ser mi primer baneo, mi primer baneo por One Piece, no pasa nada, orgulloso. A ver, no se, no es muy grave, no creo que sea más, pero que es lo que os digo, que no me pueden banear por esto. O sea, me pueden banear si hago esto tres veces. O sea, si hoy me pillan, me meten un aviso de coper, si otro día me avisan, segundo aviso, y al tercero banea, la cuenta baneado. Y ya os digo, si en 4 años no me han metido ningún aviso de nada, si me meten un aviso por esto, pues me da igual. Voy a vivir igual que si tuviese 1, 2 o 0. ¿Está el tío que el de antes, el de la skin del con cuernos que te estaba cogiendo antes hace rato? Pues está con otro no, o sea, está con otra skin. ¿Está muerto alguien? Sí, 2 o 0. Olé. El tío es a mi a luz. Ten que caerlo. Ten que caerlo. Ten que caerlo. No, 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 no. ¡No! Y entra, pero... ¿Qué? Y entra, qué suerte. Todos los que tenía... rollo... es activado a partir de ahora, pero si tú entras a mis clips, salen clips, ¿no? ¿Te quedas tú por allí abajo? Sí, estoy abajo. Ok. Vale. Madre mía. Joder, suerte. Madre mía, nuestro equipo es muy malo, creo. Ahí está el mío, está de la derecha. Oh, una va para arriba. Esta también. Esa va perfecta. ¿Esa entra mejor? Si no se da cuenta el otro. Ah, se da cuenta. Bueno, pero... Sí, entra. Bien. Va otra. La lámpara. Qué buena. Hay un tío que va a caer por mí. ¡Déjame! ¡Ah! Hay un pushador. Tu pica. Cuidado. Madre mía. ¿La sacan? Quédate por favor. No vas a hacer nada. Perfecto. Vale. Bonito. Bonito. Y... Perfecto. Esa va bien también. Qué malo es su portero, bro. Es como si no tuviesen nada, tío. Es que... Madre mía. No para una, tío. Esta es la parada de milagro, esta. Míralo. Esta va dentro. Esta va dentro. ¡Dime! ¡No! ¡Qué posible! ¡Hostia! Un trailer. Tú de la película. ¿Qué dices? Vale. Voy a cerrar tu teléa. Se acabó. Cerrar el Twitter. Sí, sí, sí. O sea, ya no hay nada más que... Está bien. Es que es un guapo, tú. Quiero saber... O sea, quiero saber sobre todo si es canon o no. ¿Sabes rollo? Quiero ver el trailer para eso. Quiero verlo. Quiero verlo. No, para les Standards. ¡Daleo! ¡Euta! ¡Daleo! Se ha caído un pavo, pero se ha caído porque no se ha hecho nada, no se ha caído un pavo, no sé. Ah, vale. Ha sido como súper raro. ¿Qué le pasa a la gente? Creo que el tenista va a ir a coger, creo. No estoy seguro. Se ha acercado mucho a ti, ¿no? Ah, bueno, porque tiene que correr. Pero antes he visto a un amago de agarrón a mí. Míralo. Tengo un paralobe. Y las balas del chat. Vamos a dejarlo. Ok. Ya en la velocidad perfecta he estado ya muy rápido. Sí, es buena. Por ahora. No. ¿Qué tal, tío? Después de ocho años, ¿sabes? Todavía puedo. Uf. Te la juegas, pero. No. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Bro! ¡Bro! ¿Cómo te has caído, tío? Si no te he tocado, casi. En plan. Ok. nouve más la misma. 9000,001. eh.